Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana, es jueves y seguimos en Vive Valladolid a través de la 99.9 o en cualquier dispositivo en viveradio.es. Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús. Juntos os vamos a acompañar hasta las 12 de la mañana con mucha actualidad, muchos temas relacionados con Valladolid y provincia, pero antes vamos a poner un repaso a los titulares de hoy con Diego Rivera. En un día en el que vamos a volver a estar evidentemente muy muy pendientes de la actualidad que dejen esas reuniones que se van produciendo para que la empresa Bimbo vaya informando a todas las partes y sobre todo trabajadores y administraciones públicas traten de que dé marcha atrás y no finalmente cierre la planta de Valladolid. Ayer hubo dos reuniones importantes, una de los trabajadores con la empresa durante la mañana, de ella la conclusión principal, nos lo ha contado Félix Fernández, el presidente del comité de empresa, es que Bimbo ha puesto ya sobre la mesa una fecha, el 31 de diciembre. Es el día en el que tienen pensado cerrar la planta, eso sí, la fecha podría ampliarse hasta el 28 de febrero para el cierre técnico y el desmantelamiento de la planta, pero ya vemos que los planes continúan avanzando y ya habría y hay fecha concreta para ese cierre. La empresa evidentemente sigue trabajando, sigue informando a los trabajadores, ayer alegaron cuestiones principalmente organizativas y de producción para tomar esta decisión, no están de acuerdo los trabajadores y no está de acuerdo tampoco la fundación Anclaje, esa fundación en el marco del diálogo social en Castilla y León que ayer también mantuvo una reunión ya por la tarde con los trabajadores. La fundación Anclaje puso de manifiesto que van a unar fuerzas, que todos los mecanismos de los que dispone los van a poner en marcha y que cualquier tipo de ayuda, incluso económica, para mantener la fábrica de Valladolid, si es necesario, se implantará. Evidentemente ahora lo que necesitan es reunirse con la empresa y conocer los detalles y las necesidades que pueda tener Bimbo para ver si se puede buscar alguna solución. Vamos a ver si esto ya se plantea en la reunión que va a tener lugar hoy porque hoy al mediodía, 12 y media de la mañana, está fijada una reunión telemática en la que van a participar representantes del Ayuntamiento de Valladolid con el alcalde a la cabeza, también de la Junta de Castilla y León con viceconsejeros de la Junta participando y se ha invitado también a la Secretaría de Estado de Industria para que las tres administraciones hablen con representantes de Bimbo España y traten de buscar alternativas al respecto. Hoy lo he dicho, reunión telemática. La semana que viene está convocada una reunión ya presencial también en la que van a participar las mismas personas. Más asuntos. Hay que lamentar ayer un nuevo accidente de tráfico que se costó, se cobró una vida en la Nacional 122. Un fallecido y tres heridos graves es el balance de este siniestro que se produjo ayer por la tarde en el kilómetro 325 de esa fatídica Nacional 122 entre las bodegas Arzuaga y la localidad de Quintanilla de Onésimo. A las 5 y 20 de la tarde más o menos se produjo el accidente, colisionaron dos vehículos, un autobús y una furgoneta. Precisamente el fallecido viajaba en esa furgoneta. Se siguen evidentemente reivindicando, más aún con accidentes como este, soluciones y que por fin se den los pasos necesarios para impulsar la autovía que acabe con los problemas de esta Nacional 122. Más asuntos. En clave municipal se ha hablado de impuestos mucho durante estas últimas horas y más se va a hablar el lunes en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. Ayer el grupo socialista denunció la que a su juicio va a ser la mayor subida de impuestos de la historia de Valladolid. Esa tasa de basuras que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2025 que, critican los socialistas, no se ve paliada con la bajada del IBI que se ha quedado finalmente en un 5%. El PSOE recuerda que el equipo de gobierno se comprometió a bajar ese IBI un 10% que lo ha dejado en un 5% y, bueno, pues cruce de declaraciones habitual entre unos y otros al hilo de esto. El lunes, previsiblemente, se va a debatir sobre la ordenanza municipal y se va a aprobar la nueva ordenanza municipal en materia de impuestos y se confirmará la entrada en vigor de estas tasas y gravámenes. Y, por último, también otro suceso bastante llamativo. Afortunadamente hay que dejarlo en llamativo y que no haya pasado nada. Pero, bueno, que un hombre ayer estuviera en Iscar en plena calle dando gritos, eso es lo de menos. Pero, claro, que esté con un arma blanca, un cuchillo de grandes dimensiones, ya asusta más. Pues eso fue lo que pasó ayer en Iscar. Afortunadamente la cosa se quedó en el susto. La Guardia Civil, la policía local de Iscar acudieron a la zona y consiguieron detener ayer en torno a las 8 menos 20 de la tarde a esta persona y se solucionó el problema, pero también es un asunto reseñable. Y relacionado con el tiempo, Lidia, enseguida vamos a escuchar la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología, las fuertes rachas de viento que se esperan para hoy y que ya nos han ido acompañando, hacen que el Ayuntamiento de Valladolid haya tomado la decisión de cerrar el campo grande. Se esperan rachas de viento de hasta 70 km por hora y este popular espacio vallisoletano va a estar cerrado durante el día de hoy y hasta que las condiciones meteorológicas permitan su reapertura. Así que hoy no se va a poder entrar allí al campo grande de Valladolid. Pero todos los detalles de la previsión de Valladolid, ahora miramos la de Alicante a ver cómo está, las tiene la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El viento, factor meteorológico adverso y en la provincia de Valladolid, viento del suroeste girando al oíste con rachas fuertes o muy fuertes, rachas que pueden superar los 70 km por hora. Con el paso de un frente, esperamos lluvias generalizadas que localmente pueden ser persistentes. Con el avance de la tarde, las lluvias tenderán a ser más débiles y dispersas y al final de la tarde comienzan a abrirse claros desde el norte de la provincia. Temperaturas que comienzan a bajar, las mínimas se esperan al final del día. Máxima de 23 grados en Valladolid, Medina del Campo y Tortisillas. El descenso térmico será mucho más notable mañana y en los próximos días, por las noches, tendremos frío. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Luz. Volveremos a conectar contigo a partir de las 11 de la mañana. Y también muchas gracias, Diego. Espera, que me voy a ir a la Agencia Estatal de Meteorología Delegación Alicante. Sí que hace hoy un poquito bueno en Alicante. Ahora mismo 24 grados. Máximas que se esperan. No va a llover lluvia máxima hoy. ¿Quieres hacerte daño? Sí, por favor. 29 de máxima. 29 de máxima en Alicante. Y 22 de mínima. No me esperaba yo de esa mínima. O sea, un día, vamos, de verano, bueno, además de esos de... No tengo el calor este asqueroso del verano de 40 grados. No, no, 29-22. No va a llover en Alicante. Un 1% de probabilidad de lluvia. O sea, no va a llover en Alicante. Es que si quieres nos vamos a coger ya sitio para el partido. Podemos irnos ya ahora. Sí, porque mañana igual hace bueno. Un poquito las mínimas bajan un poco, pero nada, no hay lluvia. Mira, lo mismo se llena el estadio, el pabellón. Nos arrepentimos. Estamos a tiempo ahora. Vamos ya. Vamos a ir yendo hacia Alicante. Que el equipo quiere que estemos apoyando su primer partido. Y a nosotros también nos va a alegrar el día. Yo lo veo, yo lo veo. Así que vamos a ir mirando cositas, mirando billetes y... Hasta las 12 vamos a estar aquí. Hasta las 12 estás seguro, ¿no? Hasta las 12 estoy seguro. A ver si estoy yo. Luego ya mañana, imagínate, me voy a Valladolid. Bueno, me vas cogiendo sitio. Claro. Me vas cogiendo sitio en la playa. Así que bueno, vaya día, vaya día. Vaya día. Unos tanto y otros tampoco. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos encanta Valladolid, nos encanta nuestra provincia unos días más que otros. Pero sobre todo nos encanta acercarnos a la actualidad de todos los temas que se desarrollan en nuestra ciudad y de los que vamos a hablar en estos minutos. Muchísimas gracias, Diego. Buen viaje. Hasta luego, Olivia. Adiós. Gracias. Bye. 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 Vive Valladolid con Lidia Vega. Diez y nueve minutos de la mañana y es verdad que lo estábamos comentando Diego y yo, que nos encanta viajar, nos encantaría irnos este fin de semana a algún sitio con mejor tiempo. Pero donde nos gusta vivir es en nuestra provincia, nos gusta vivir en Valladolid y oye, si tenemos una buena oportunidad para comprar un piso, para invertir también, para crear nuestra vida aquí, pues yo creo que todos lo apostaríamos por ello. Y si nos dan buenas condiciones, nos facilitan esa compra, aún añadimos más beneficios a la lista de quedarnos en Valladolid y disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Para ello, nos vamos a acercar hasta la inmobiliaria Villabol, en Arroyo de la Encomienda, donde, bueno, pues tienen diferentes opciones, diferentes también métodos de pago, son bastantes flexibles. Vamos a conocer todas ellas. Hablamos con Ana Coque, del equipo de Villabol Inmobiliaria. Buenos días, Ana. Buenos días, Lidia. Bueno, nos acercamos hasta vuestra inmobiliaria. Estábamos hablando, Diego y yo, de irnos este fin de semana a Alicante, pero donde queremos vivir es aquí. ¿Y es buen momento para que nos compremos un piso? Es un momento perfecto para que os compréis un piso. Te puedo ofrecer tanto vivienda de segunda mano como promoción de obra nueva. Y es verdad que ahora mismo el Gobierno te quiere ayudar a comprar, porque la situación no es fácil. Entonces, se sabe que los bancos te van a dar una financiación de un 80% y en el resto estamos nosotros de mano con los bancos y con otras entidades financieras y otras entidades de Gobierno que nos pueden echar una mano. A ver, tenemos dos formas de comprarnos vivienda. Una es obra nueva. Nosotros en este campo te podemos ofrecer un edificio. Se llama Residencia Alturia. Está en la parte nueva de Arroyo. Tenemos viviendas de dos habitaciones, de tres habitaciones, áticos, desde 128.000 euros. Y es un edificio mixto. Esto significa que tenemos, por un lado, vivienda protegida y, por otro lado, vivienda joven. En vivienda protegida tienes que cumplir unos requisitos que tampoco son nada del otro mundo, o sea, son muy básicos. Sobre todo es en ingresos, en no tener vivienda propia y, si la tienes, que no tengas el pleno dominio de ella. Vivienda joven, tener menos de 36 años, tener unos ingresos también, pero unos ingresos que hoy en día prácticamente tiene todo el mundo, porque no hay unos sueldos tampoco desbordantes. Entonces, las ventajas de comprar una VPO o una vivienda joven… Pues mira, normalmente los pisos más cotizados son los que están en altura. La gente, entre elegir en una primera o segunda planta a elegir una cuarta, pues se aumenta el precio entre 3.000 y 5.000 euros por planta. En este tipo de viviendas, la Junta no te permite incrementar el precio por plantas, con lo cual solo te cobra por metros útiles. Si tú eres de los primeros en comprar, te puedes comprar un cuarto piso a precio de primer piso. Entonces, bueno, eso es una ventaja bastante importante. Pero para que las primeras plantas y las segundas plantas no queden vacías, además en un edificio que empiezan forjados no en una primera planta luso, sino en una, digamos, una altura y media, tiene muchísima luz, son espacios abiertos, no te falta en ningún momento luminosidad ni intimidad, pues para esos casos de primeras y segundas plantas nosotros estamos ofreciendo cheques regalo, para que la gente valore también irse a vivir a una primera planta y nosotros le ayudamos con un cheque de 6.000 euros. Y irse a vivir a una segunda planta, les ayudamos con 4.000 euros, a fondo perdido, ¿eh? Una tercera planta, les ayudamos con 2.000 euros que te sirve para montar la cocina, para los armarios empotrados, etc. Entonces, bueno, son viviendas con grandes ventanales, no tienen pasillos, muchos tienen cocina americana, también la hay independiente. Lo que se pretende es que, como te cobran por metros, pues tú pagues verdaderamente metros útiles. No tengas pasillos de 10 metros en los que, lógicamente, tú los vas a pagar, pero no los vas a utilizar. Eso es principalmente lo que te puedo contar de este edificio de residencia alturia, que yo os animaría por lo menos a que vinierais a pedir información cuando volváis de Alicante, claro, porque lo de Alicante es prioritario. Bueno, no, hablábamos del fin de semana, el lunes estamos aquí. Vale, vale, pues fenomenal, me viene fenomenal. A partir de las ocho y media, nosotros tenemos un horario continuado, además, de ocho y media de la mañana a ocho de la tarde, para facilitar un poquito esos horarios partidos y, bueno, no hay mucha facilidad hoy en día. Es verdad que los trabajos te tienen comido el día a día. Ya, ya, ya. Y, Ana, en este nuevo edificio, ahora vemos que las familias tienen varios coches, incluso hay garaje, hay también opción de trastero, porque cada vez acumulamos más cosas. Sí, es verdad. Mira, aparte de que la ubicación de este edificio es un barrio que es mayoritariamente joven, y también con lo que buscan hoy en día, ya sabes que cada etapa de la vida tiene unas prioridades. La gente busca darse largos paseos, estar tranquilo, aparcar en la puerta. Sí, tenemos garaje y trastero incluido en el precio y, además, es una zona que tiene muchísimo sitio para aparcar, muchísimo parque, muchísimo espacio abierto. Bueno, pues lo que busca hoy en día la juventud, que viene muy estresada del trabajo y lo que menos te apetece es estar luchando para encontrar un sitio. Está muy bien comunicado, tiene por las rondas, por las amplias avenidas, y es un barrio que está en constante crecimiento y se va adaptando a lo que van demandando los vecinos nuevos. Entonces, ya hay bastante restauración, pequeño comercio, guarderías, gimnasios, colegios. Es más, fíjate lo que nos pasa. Quien viene a la zona de Arroyo, que hace años era una zona que primordialmente estaba en alquiler, eran pisos que la gente había comprado, pero es verdad que había mucho inversor, pues esa gente es la que quiere comprar ahí. O sea, quien viene a esa zona no se quiere ir, por algo será. Exactamente. ¿De qué zona de Arroyo hablamos, Ana? Es la zona de las Lomas, es la parte alta de Arroyo, es la zona de Aranzana, bueno, toda esa zona que te da la salida directamente a la autovía. Vale, 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 vale. Vale, que sí que hay unos centros comerciales así que cerca, cerca de… Sí, tiene muy cerca el IKEA. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que al estar tan bien comunicada, en cinco minutos estás en cualquier sitio. Y es más, mucha gente que trabaja en el IKEA está buscando para vivir en esa zona, porque es muy cómoda. Pero ya tienes también pequeñas panaderías, sitios donde comprar el día a día por si no te quieres acercar hasta el IKEA. Aunque lo del patinete se lleva mucho también, ¿eh? Y en toda esa zona tienes carril de bici, de patinete, de todo. O sea, en eso no tienes problema la comunicación. El problema lo tienes en la financiación. Porque, cuéntanos, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, nosotros tenemos varias formas de hacerlo. El problema que tiene la gente joven es que la mayoría vive de alquiler, no ha podido ahorrar el dinero suficiente para cubrir ese 20% que el banco normalmente no te va a dar. Ahora tenemos el Instituto de Crédito Oficial, que te ofrece hasta un 20%, con lo cual cubriríamos hasta este 100% del que estamos hablando. Pero, es más, si el certificado energético de la vivienda supera la letra D, que nosotros, por supuesto, la superamos con creces, te ofrece hasta el 25%. Ya estamos entrando en un 105%. Siempre y cuando… A ver, lo que hay que tener claro es que la persona tiene que ser solvente. Lo que no puedes es estar en el paro y quererte comprar una vivienda. No. Pero la gente tiene trabajo, la gente tiene cierta antigüedad, pero no tiene dinero para entregar esa cantidad. Por un lado tenemos esto de lo que te estoy hablando, el ICO. Por otro lado tenemos también Somacil. Esto es la Junta de Castilla y León. También te avala hasta ese 17,5% para que solo tengas que aportar los gastos, los impuestos, y ese 3,5%, que al final, bueno, es un mínimo ahorro, o tus padres, o… Y si todo esto no funciona, tenemos un plan B personalizado. Entonces, aquí lo que tenemos son acuerdos con bancos o con cajas, que lo que te hacen es buscar soluciones reales para cada caso. Vale, no puedes comprar porque te falta X. Bueno, pues sí que te pueden ofrecer un préstamo puente para que puedas ir entregando cantidades. Te mira la viabilidad de que te avalen tus padres, que normalmente ya tienen el piso pagado y no es, digamos, una vinculación tan grande como que tuvieras que comprar con ellos. Y luego nosotros, como Villavol, lo que hacemos es flexibilizar mucho estas entradas. Hay casos en los que no puedes entregar. Imagínate, eres funcionario, pero no tienes ahorros porque llevas tres años de funcionario. Pues aquí lo que te flexibilizamos es que te dejamos entregar, en vez de 5.000 que se piden normalmente, pues cantidades inferiores, y en vez de tener que entregar hasta el 20%, con que hagas entregas igual de 500 euros al mes hasta la entrega de la vivienda, también lo permitimos. Estudiamos cada caso. Siempre y cuando lo que sí que os aconsejamos es que el banco te pueda coger de la mano para decirte, sí que vas a tener la hipoteca, mira a ver cómo puedes reservar el piso. Ahí es donde entramos nosotros, para reservar el piso. ¿Estas viviendas están ya en construcción? Sí, estas viviendas se entregarán el verano del 2025. El edificio está totalmente levantado, por dentro y por fuera. Estamos con las instalaciones. Bueno, digamos ya que con los pormenores. De hecho, tendremos un piso piloto en unos meses para que ya la gente pueda ver lo que es el portal en sí, cómo queda. No hay zonas comunes, porque también entendemos que la gente que accede a este tipo de viviendas no busca un gasto de comunidad de 80 euros, porque lógicamente no se lo va a poder permitir. Entonces, bueno, digamos que está hecho a la medida de un público joven de hoy. Bueno, joven o su primera vivienda, que sea su primera vivienda. Bueno, y si lo pensamos, acabamos de terminar el verano, pero luego se pasa volando y en menos de un año ya tendríamos ese piso. Efectivamente. Que luego es otro miedo que tienen los compradores. Te da mucho miedo que al final el edificio no se construya, no se levante, porque ha pasado en un montón de ocasiones. Pero este ya está levantado, ya le tocas. Entonces, cuando un edificio ya está levantado, el primer interesado en terminarlo es el promotor, es el constructor, porque es cuando va a recibir las cantidades, lógicamente, para lo que ha invertido. No es lo mismo que cuando tienes que empezar a echar cimientos. Ahí ya dices, cuidado, no sea que empecemos a entregar cantidades y luego no haya edificio. Aquí no, aquí ya es palpable, ya te puedes pasar a ver cuál es tu ventana, cuál es tu terraza, etcétera. Tenemos todavía áticos de dos habitaciones desde 147.000 euros. Hay precios muy majos, ¿eh? Bueno, pues aquellos que estén interesados y que quieran ampliar toda esta información, que también se quieran acercar con vosotros a ver el edificio, que en un futuro también quieran visitar ese piso piloto, ¿dónde estáis ubicados Villabol? Mira, Villabol está en Arroyo, en frente de la fábrica Helios, que es una ubicación de referencia histórica en Valladolid. Francisco de Vitoria, número 22. Y tenemos teléfono 983-171-330. Cualquiera de mis compañeros, os atenderemos encantados. Y podemos ofreceros tanto esta promoción de la que estamos hablando como vivienda de segunda mano. Ese es, bueno, como toda inmobiliaria, lógicamente el caramelo es la vivienda de obra nueva, pero el día a día es captar viviendas para vender y vendérsela a clientes. Ese es otro de… Ese, digamos, que es tal vez el fuerte en el que tú puedes demostrar y dar la mano a los clientes. Tanto en la captación de viviendas, que nosotros ofrecemos un abanico de servicios muy amplios. O sea, ¿quieres pintar? Venga, te ofrecemos pintor. Necesitas recoger enseres, porque hay muchos casos en los que es una herencia y es muy doloroso para cualquiera de los hijos. También tenemos esos profesionales que pueden ayudarte a vaciar de enseres esa vivienda. Que necesitas un certificado energético, te ofrecemos el certificado. Una limpieza… Todo eso lo tenemos a tu alcance. Los profesionales te hacen un presupuesto. Nosotros lo ofrecemos simplemente para ayudar. No es algo que hagamos nosotros, pero sí es una facilidad. Y luego trabajamos de dos maneras. O bien en exclusividad o bien en colaboración, simplemente. En exclusividad, pues lógicamente trabajas más tranquilo porque el producto no se quema. Puedes dar la dirección exacta del inmueble para visitarlo. La gente se ubica mejor. Tienes un trato digamos distinto, pero en colaboración trabajamos muchísimo. El problema es que bueno, pues lo anuncian muchas inmobiliarias. No todas tratan con el mismo cariño los inmuebles ni al comprador ni al vendedor. Al final nosotros creo que nos diferenciamos porque mimamos muchísimo a las partes y les damos confianza y empatizamos. Que creo que eso es algo primordial hoy en día. Entendemos cuáles son sus miedos. Intentamos agarrarles y que noten que les tenemos agarrados de la mano transmitirles esa tranquilidad. Pues Ana, todos nuestros oyentes que estén interesados tanto en esta residencia altura, pisos nuevos como pisos de segunda mano o en todos esos servicios que nos acabas de comentar que ofrecéis a vuestros clientes os pueden encontrar en la calle Francisco de Vitoria número 22 en Arroyo de la Encomienda o en Villabol.es. Ha sido un placer acercarnos hasta vuestra inmobiliaria, conocer estos nuevos proyectos, estas futuras viviendas para muchas familias que seguro que vivirán grandes momentos en esas paredes que están construyéndose en estos momentos. Muchísimas gracias Ana Coque de equipo de Villabol. Muchísimas gracias. Buena mañana. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu SNF. Coskin Rock, el festival internacional más importante de Latinoamérica llega a Valladolid el sábado 28 de septiembre en la antigua Hípica. Con Ar de Bogotá, Steve Aoki, los Gypsy Kings, Crystal Fighters, Hombres G, el rock argentino de Chiro y los persas y mucho más. ¿Te lo vas a perder? Compra tu entrada en citycass.com y no lo sueñes. Ven a vivir los King Rock. María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. Es una cuestión... En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. ¿Qué significa tratamiento de inmunoterapia? ¿Y terapia CAR-T? Traducción. Mario volverá a salir en bici los domingos. La investigación científica en cáncer se traduce en más vida. Para Mario y para miles de pacientes. Apoyando la investigación conseguiremos alcanzar el 70% en supervivencia en 2030. Infórmate en traduciendoelcáncer.com Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el Cáncer. Un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas. De tradición en el Museo del Van y de encanto en el Castillo de Fuensaldaña. De belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana. Un mundo infinito donde de tener el tiempo en la Villa del Libro. Donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos. Reconecta con lo que realmente importa. Valladolid avanza. Diputación de Valladolid. Vuelve el espectáculo deportivo de máximo nivel a Valladolid. Vuelve la decimoctava milla urbana de Valladolid Gran Premio Caja Rural de Zamora. Sábado 5 de octubre 17.15 horas en la acera de Recoletos. No te pierdas tu cita con el atletismo de élite. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid Caja Rural de Zamora Cabidel Galván Lobo Fundación Michelin Organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa. Cosquín Rock Valladolid lanza su entrada a Ley Taxes por solo 30 euros. Si piensas que te vas a quedar con las ganas de vivir Cosquín Rock por falta de tiempo esta oportunidad es para ti porque tienes a tu alcance el bono Ley Taxes para sumergirte en la agenda nocturna del Festival Internacional. Disfruta de Steve Aoki Crystal Fighters y todos los DJs del escenario Furroses. Compra tu entrada a Ley Taxes en cticket.com y no dejes de bailar en Cosquín Rock. Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga Ha llegado la hora de acercarnos al mundo de la literatura conocer recomendaciones bueno todos los libros que vamos a leer en las próximas semanas o que a lo mejor ya hemos leído y charlando con Ana nos ponemos de acuerdo o tenemos nuestras opiniones coincidimos o no coincidimos con lo que ella nos cuenta Ana Ferrero muy buenos días Hola Lidia muy buenos días ¿qué tal? Muy bien bueno Ana que la podéis encontrar en redes sociales como arroba locura de lectura para seguir todas esas recomendaciones de las que hablábamos que bueno luego nos trae aquí a Vive Radio Valladolid te podemos seguir en las redes vemos unas luego te escuchamos en la radio comentamos otras nos tienes informadísimas un poco de todo un poco de actualidad un poco de clásicos un poco de todas las temáticas como siempre para todos los gustos genial bueno pues cuéntanos ¿de quién vamos a hablar hoy? hoy vamos a centrarnos un poco en una gran mujer y en una gran escritora autora pero no de nuestros días nos vamos a ir a bueno pues al Reino Unido y vamos a hablar de Jane Austen un viaje al pasado vamos a hacer eso es un viaje al pasado con los tres clásicos más importantes de esta autora que ¿por qué voy a hablar hoy así de repente nos vamos para atrás? bueno se están reeditando estos libros en colecciones que se venden pues juntos bonitos pues las portadas les han añadido bueno pues material extra ¿no? y aparte de la novela en sí para los coleccionistas pues es una maravilla para los que les llama la atención y aún no se han animado son clásicos que bueno pues no terminan de pasar de moda así que vamos a a conocer a la autora y a conocer sus tres principales libros bueno como he dicho vamos al Reino Unido es una novela inglesa vamos es una novelista inglesa las obras todas se centraban en la vida de la burguesía rural británica de su tiempo recordemos que Jane Austen nació en 1775 y murió en 1817 luego hablaremos de ese detalle que murió bastante joven bueno en su escritura destaca pues mucha sátira social desarrolla profundamente sus personajes por eso yo creo que no ha pasado de moda porque como que a lo largo de los años al final terminas empatizando con un tipo de personaje u otro y muy irónica eso también me gusta eso también sí yo creo que tampoco pasa de moda lo que pasa que claro la escritura pues no es de nuestro siglo y hay que adaptarse un poco pero se entiende fácil quiero decir no es complicada entonces sí bueno salvando las distancias sigue de moda es considerada una de las más grandes novelistas de la literatura inglesa y además es que ahora vamos a ver que todas o casi todas se han adaptado al cine a la televisión al teatro o sea que ha sido objeto de muchas bueno pues de muchas artes escénicas así que vamos a ver pues como retrataba con complejidad todo esto como hemos dicho y le rendimos homenaje recordando estas tres novelas ahora me vas contando si las has leído o te sonaban o como vamos a empezar por Emma título de mujer y es una de las novelas más audaces de la autora de Jane Austen Emma Woodhouse que se llama la protagonista es la hija de un rico terrateniente se mudan a un pequeño pueblo su padre pues está a sus quehaceres ella se aburre mucho tenía una institutriz ya se casa se va la deja sola bueno pues es una chica ya adolescente pues en un entorno aburrido pues se va a dedicar a ser una casamentera entre sus conocidos y entre pues los iguales de de sus tiempos entonces pues va va a jugar con la vida de su entorno pues un poco a su antojo y aparece pues un caballero por allí un tal George que será capaz de enfrentarse un poco a Emma y criticar duramente sus comportamientos de casamentera y de un poco me tomen todo y esto va a provocar la trama tampoco he desvelado nada del otro mundo porque bueno esto es un poco el inicio y ahí va la trama hay una película de 1996 y otra en el 2020 yo vi la del 96 hace muchos años la del 2020 no la he visto será más lógicamente más modernita pero bueno no sé si la adaptación será fiel o no pero siempre lo digo al que no le apetezca cogerse el libro pues bueno en este caso es un clásico hay que cogerse el libro en este caso suspenden los que no hayamos cogido el libro bueno yo voy a suspender doblemente tengo que decirlo porque ni libro ni película en este caso son actorazos creo que en el 96 recuerdo Emma Thompson puede ser no Whitney Patro no entonces la protagonista de la película de Emma en el 96 y la de 2020 la protagonista es Anya Taylor Joy que es la de Gambito de Gama Gambito de Gama por el nombre no la conocía pero la serie sí la he visto pues esa chica pues entonces ya doble recomendación venga pelis y libros venga apuntamos doble doble pendiente vamos a empezar a hacer doble sección la de libro y la de película y la de peli bueno segundo libro de de la autora súper conocido Orgullo y Prejuicio por lo menos de nombre yo creo que nos tiene que sonar yo creo que sí esto sí vale publicada originalmente en 1813 es una de las obras maestras de la literatura inglesa o sea es que claro estamos hablando de que esta mujer se la considera una obra maestra en sí pues bueno todas lo son fíjate en 1813 y ella murió en el 17 o sea que tardecito pero que muy justito con su muerte cuatro años antes y yo creo que no ni pudo saber el éxito que ha tenido esta obra no 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 o sea esta autora es de estas como siempre pasa que no ha sabido la repercusión que ha tenido hasta bueno que no ha sabido vaya que no hemos sabido nunca no hemos sabido los demás los demás eso es que no se ha enterado del éxito hasta después de sí que tenía un poquito de tirón en su época pero no tanto como ha llegado a tener pues bueno esta trama de orgullo y prejuicio tiene mucho ritmo es muy precisa es muy rápida no te aburres esta sí que es de estos libros que de verdad te engancha aquí hay unos personajes muy característicos lo que hablábamos antes que sus personajes te empatizas con ellos porque profundiza mucho en ellos y son muy les encasillas enseguida entonces aquí pues nos vamos a encontrar que si la dama empeñada en casar a sus hijas con el hombre de más partido de aquí este este que tiene más dinero este que tiene más tierras ya sabes que si hermanas que debaten entre los vaivenes sentimentales algún clérigo clérigo oportunista o sea tiene unos personajes muy definidos entonces pues siempre va a hacer un análisis de las relaciones humanas basadas en las costumbres de la época no olvidemos que es de 1813 y bueno pues dicen los expertos que en esta obra pues llega a unas cotas de maestría insuperable la forma de retratar los personajes la protagonista se llama Lizzie va a conocer al apuesto señor Darcy y esto es muy famoso porque se ha llevado a este símil lo hemos visto en muchas otras películas a lo mejor a lo mejor te viene a la cabeza el diario de Bridget Jones juegan mucho con que el protagonista masculino es el señor Darcy le apodas así por orgullo y prejuicio se usa mucho similes de esta novela en muchas novelas incluso en memes también en redes sociales también lo has visto sí como que la búsqueda es el señor Darcy que es el objetivo pues que sepas que a primera vista a Lizzie el señor Darcy le parece un orgulloso y un arrogante así como muy prepotente como un estirado vamos pero hija pues eso que cae 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 rendida a los pies hay una película del 2005 no es muy actual pero está bastante bastante bien y terminamos con su tercera obra maestra sentido y sensibilidad bueno esta es de las más populares y es la primera novela que Jess Naustin publicó aquí se hace pues un retrato de la situación de la mujer a finales del siglo XVIII pues el padre de la protagonista muere pues la familia se queda un poco desamparada y entonces pues la novela va a seguir estos avatares de la familia siempre orientado un poco a las peripecias de las hermanas mayores pues que que si el amor que si los devaneos de la sociedad pues que una representa el sentido común y la razón y la otra hermana pues más sentimiento más emoción entonces bueno van a tener que superar muchos baches en la vida amores, desamores y aventuras y desventuras de todo tipo y siempre intentando buscar el equilibrio entre la razón el bueno y los sentimientos así que también dicen que es el novelón y fue el primero 1995 fue llevada al cine o sea la primera también en llegar a a película eso es y y bueno ya cerramos con algunas curiosidades de la autora su padre era un reverendo anglicano tuvo ocho hijos y en su casa había una espectacular biblioteca que se ve que es lo que incentivó llevar a esta autora a la literatura y para escribir la novela de orgullo y prejuicio recurrió en parte a grandes conocimientos que tenían sus hermanos de materia militar porque eran militares y esto sale mucho en esta novela y si el amor es uno de los temas fundamentales en sus obras es quizás porque en su vida no pudo disfrutar del amor increíblemente tuvo unos avatares la mujer mira su primer pretendiente la acabó rechazando porque no podía casarse con ella porque no tenía por razones económicas no debía de tener pues antes él o ella él no tenía dinero y al final el pretendiente el amor de su vida pues no pudieron casarse por temas económicos y se la intentó casar con un reverendo esta dijo que naranjas de la china y bueno pues luego otro de los hombres que la cautivó posteriormente pues murió creo que de fiebre amarilla o una cosa de esas otro la abandonó se comprometieron y luego al día siguiente esta mujer con el amor pues no menos mal que dejó otras novelas estupendas menos mal que dejó todo el amor en sus páginas porque ella no lo disfrutó no disfrutó su fama y tampoco el amor pobrecilla y bueno y finalmente pues cuando publicó su primera novela que era Sentido y Sensibilidad la primera que se publicó y lo hizo sin que apareciera el nombre de Jane Austen aparecía Vaya Lady ese era como un seudónimo y falleció a los 41 años que es lo que os dije antes en la fecha nació en 1775 murió en 1817 pues falleció a los 41 años de edad sin que se conocieran los motivos reales de esta muerte y bueno sí que es verdad que me gustaría saber cómo pero estudios recientes dicen que podría haber sido por una enfermedad que se llama de Addison que viene de una deficiencia hormonal en fin no sé cómo hacen estas cosas cogen ADN de las tumbas y bueno pero bueno murió muy joven y sin saber que realmente fue una de las grandes novelistas inglesas del siglo XIX bueno pues ahí están estas recomendaciones estos clásicos de Jane Austen sí que orgullo y prejuicio yo creo que eso sí que lo hemos visto todos aunque sea en el cine yo la verdad es que cuando terminé de ver la película la he vuelto a ver este verano por eso la tengo recientita la tienes reciente y sí que es verdad que el final es que me falta me falta pues lo tiene difícil para hacerte una segunda parte ya no ya no ya me la voy a inventar yo en mi mente yo ya vivieron felices y comieron perdices y ya está lo dejo abierto para que tú imaginases lo que quisieras sí que es verdad que son novelas que se centran más en el personaje y la trama la esencia la enseñanza a la que quiere llevar que darle ese final felices y fueron felices para siempre bueno eran otros tiempos eran otros tiempos pero es verdad que si lo ves ahora y lo lees ahora dices que no notas tanta diferencia bueno sí porque a ver la forma de hablar y tampoco nos metemos en las costumbres claro y el contexto y luego las imágenes que vemos esos trajes pero bueno estamos viendo los Bridgerton que son totalmente actuales y nos encantan pues esto igual por eso no nos chirría yo creo claro hay que o sea si los Bridgerton ahora nos parece que están de moda esto es que es más de lo mismo bueno salvando las distancias esto es mucho más real más fidedigno a una época pero sí que los Bridgerton sí bueno echamos imaginación echamos amorio y salseo y esto lo vamos a poner pues más regio y más serio pero merece la pena el que no haya de verdad el que no haya leído tres clásicos que elija uno y se adentre en él que lo puede disfrutar no son novelas muy extensas en páginas o sea no me sé ahora pero no llegarán a las 300 o sea no es una cosa loca y como coger el Quijote o no claro no estamos recomendando un clásico accesible totalmente accesible en como he dicho antes ediciones nuevas bonitas pues que que es verdad que ahora se coleccionan muchos clásicos por ejemplo a mí me ha salido el otro día una chica que colecciona el principito en diferentes idiomas pues y de orgullo y prejuicio también me han salido unos cuantos que en diferentes idiomas lo compran o siempre que van y viajan buscan ese libro entonces como que sí que se está volviendo a la moda de esos clásicos de siempre igual que los vinilos pues yo he visto cosas así parecidas ese coleccionismo en diferentes idiomas o formatos ediciones portadas bueno que los clásicos nunca mueren pues Ana Ferrero muchísimas gracias una semana más seguimos en contacto a través de tus redes sociales locura de lectura y hasta el próximo jueves hasta el próximo jueves adiós a través de tus redes sociales 10 y 43 minutos de la mañana y nos vamos a acercar en directo hasta el Teatro Calderón porque este sábado acoge el estreno absoluto de Paisajes Humanos vamos a conocer este espectáculo de la mano de su directora Alicia Soto Alicia muy buenos días hola muy buenos días bueno este espectáculo que es resultado de una de esas residencias artísticas de las que tanto hemos hablado también aquí en Vive Valladolid ¿no? bueno si en este caso son dos residencias artísticas hicimos una en el Teatro Principal de Burgos y ahora hemos hecho una residencia en el Teatro Calderón y una parte en la residencia en Cerrada bueno estamos hablando de un espectáculo de danza sí sí en este caso bueno yo trabajo la danza teatro pero en este caso podríamos decir que tiene menos texto muy poquito texto de lo habitual de las producciones que yo trabajo hablamos de Paisajes Humanos y en esta propuesta ¿qué vamos a encontrar más? ¿esa ambientación en los paisajes trasladarnos a la naturaleza o un poco más hablar de o criticar a lo mejor a los humanos? bueno yo creo que es una mezcla de las dos cosas como usando como punto de inspiración la naturaleza me llevó a crear porque el punto de inspiración fue la naturaleza de Irlanda porque estuve dos años por cuestiones personales teniendo que estar yendo y viniendo constantemente a Irlanda y bueno y también me permitió conocer el país entonces decidí hacer un viaje para conocerlo muy bien durante esos dos años hice periodos largos de viajes ¿no? lo interesante es que a raíz de ese de ese conocimiento de una de una una naturaleza sumamente salvaje y sublime que era la palabra porque no sabía cómo definirla a mí me llevó de ese vacío a la tribu o sea de los paisajes naturales a un paisaje humano de tribus ¿no? de personas y lo que haré en la pieza lo que se puede ver es que se habla de diferentes cuadros que tienen que ver con una introspección humana del ser humano pero luego hay otros momentos en que la naturaleza está constantemente ahí en la sonoridad en el color en el tejido que hay por lo tanto es una es una combinación de ambas cosas al final bueno yo creo que casi la mayoría de los espectáculos son son eso pinceladas y pequeños ingredientes de diferentes situaciones de la vida y también de diferentes bueno pues actividades y emociones sobre todo que tenemos cada una de las personas este reparto Alicia ¿quién te acompaña en esta proyección? que bueno es la primera vez en la que tú no bailas pues sí es verdad voy a celebrar los 30 años porque es el espectáculo conmemorativo de la compañía yo sigo bailando es decir yo tengo piezas con las que estoy girando de gira nacional e internacional pero es verdad que no la bailo decidí que no la voy a bailar porque bueno porque es mucha gente tengo 7 personas en escena tengo a 7 bailarines está bueno pues Zapatel no me acuerdo los nombres de apellidos de todo de todo el mundo está Oriol está David está Lorenza está Sara Adrián Encarni Sánchez es decir tengo son 7 bailarines que magníficos más luego bueno pues todo lo que es la estructura de colaboradores como que habituales como Lisa Sán en vestuario Abdelá en la música en la composición banda sonora Julio Martín de Afonseca que hace la dramaturgia junto con Mirá Cederero conmigo que somos los tres que hemos hecho la dramaturgia Miguel Ángel Camacho en iluminación bueno el trabajo del fotógrafo de Luis Antonio Barajas que es muy importante la comunicación y luego la producción bueno pues es un formato grande y un formato grande requiere pues y también con todas estas residencias pues requiere de mucho mucho trabajo en definitiva bueno pues he estado muy bien arropada muy bien acompañada también tengo que decir que es una producción en la que he tenido muy buenos los cómplices que durante todos estos años me han apoyado pues han apoyado esta producción como puede ser el Teatro Principal de Burgos el Auditorio de León y el Ayuntamiento con el Teatro Calderón de Valladolid han sido los tres los tres cómplices fuertes que han apoyado la producción ¿no? aparte de la residencia bueno pues podemos ver el resultado de tanto trabajo de todo este tiempo y sobre todo de tantas personas porque la verdad sí que hay hay mucho mucho trabajo detrás pero sobre todo de muchos profesionales como decíamos este sábado es el estreno absoluto de Paisajes Humanos en el Teatro Calderón ya se pueden sacar las entradas y por supuesto que ¿qué nos vas a decir tú no Alicia? pero recomendadísimo que lo hagamos como plan de sábado sí bueno y sobre todo porque la propuesta es muy interesante porque la propuesta que se hace al público es un acto de contemplación y se presenta en seis cuadros que no están relacionados los unos con los otros donde el público lo único que tiene que tiene que hacer el acto de estar en el acto presente en el aquí y en el ahora no hay nada que entender en la obra porque no tiene una dramaturgia cada cuadro tiene su propia dramaturgia son cuadros pictóricos y son cuadros de emociones y la propuesta para el público es contemplar esa es la propuesta real del espectáculo esa es la dramaturgia que hemos desarrollado para el espectáculo y es un viaje sonoro de imágenes emocional y de iluminación donde todos hemos trabajado en construir unos cuadros para contemplar y vamos a presentar en esos cuadros basados en la naturaleza pues el primer cuadro es Estorninos que está basado en el movimiento de los pájaros estorninos que hacen una coronacía bellísima que son miles de pájaros que pasan por Castilla y León porque emigran soledando trashumando amando misericordiando y renovando esos son los cuadros bueno pues yo creo que la única forma ahora ya de seguir disfrutando de ello es acercarnos al Teatro Calderón este sábado muchísimas gracias Alicia Soto directora de este espectáculo pues muchísimas gracias a vosotros por acoger y por apoyar difundir que podamos que el público pueda ver este espectáculo buena mañana y suerte con este estreno muchas gracias hasta luego adiós hasta luego vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQF 16 Feria del Pincho del Lechazo y la Artesanía El Sabor de la Tierra en Traspinedo el 28 y 29 de septiembre Folclore Gastronomía Oficios Talleres Participativos Exposición Ganadera Quedada de Vehículos Clásicos Concurso de Tapas y muchas más sorpresas Organiza Ayuntamiento de Traspinedo Colaboran Asociación de Hosteleros Pincho de Traspinedo y Diputación de Valladolid Vuelve el espectáculo deportivo de máximo nivel a Valladolid Vuelve la decimoctava milla urbana de Valladolid Gran Premio Caja Rural de Zamora Sábado 5 de octubre 17.15 horas en la acera de Recoletos No te pierdas tu cita con el atletismo de élite Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid Caja Rural de Zamora Cavidel Galván Lobo Fundación Michelin Organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa Cosquín Rock El festival internacional más importante de Latinoamérica llega a Valladolid el sábado 28 de septiembre en la antigua hípica Conar de Bogotá Steve Aoki Los Gypsy Kings Crystal Fighters Hombres G El rock argentino de Chiro y Los Persas y mucho más ¿Te lo vas a perder? Compra tu entrada en cityquets.com y no lo sueñes ven a vivir Cosquín Rock En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la orquesta armonía la orquesta que da igual la canción que versione que siempre baila con el mismo pasito pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas Eurocaja Rural la banca que tú quieres Fiestas de San Miguel Arcángel en Bobadilla del Campo Del 26 al 29 de septiembre ven a disfrutar de Hinchables Paella Popular El Toro del Cajón Flamenco Rock and Roll Macrodiscotecas Un programa completo que no te dejará parar ni un momento y con el mejor ambiente de peñas Disfruta de San Miguel Arcángel en Bobadilla del Campo Del 26 al 29 de septiembre Caja Viva te invita al Cosquín Rock Abre una nueva cuenta antes del jueves en nuestra oficina de Caja Viva en la calle Marina Escobar 2 Valladolid y llévate una entrada gratis para el festival Cosquín Rock Únete al equipo de Caja Viva y disfruta con nosotros de Steve Aoki Hombres G Crystal Fighters Gypsy Kims Art de Bogotá y muchos más Date prisa solo hasta el jueves 26 Infórmate en nuestro Instagram Caja Viva CR El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Valladolid con motivo del Día Mundial de los Animales ha organizado un evento que va a reunir tanto a los amantes de los perros como a sus mascotas va a ser una jornada deportiva además cargada de solidaridad estamos hablando del domingo 6 de octubre pero vamos a conocer esta Canicross que llega a Valladolid de la mano de Rebeca Bezos directora de comunicación del Corte Inglés Castilla y León muy buenos días Rebeca Hola buenos días a todos bueno tenemos delante una fecha 6 de octubre para disfrutar del deporte pero no hacerlo solos exacto para hacerlo acompañado como comentabas Lidia pues se trata de una actividad familiar deportiva y solidaria porque bueno pues por cada inscripción para esta actividad de Canicross y de marcha familiar pues se donará un kilo de pienso a una protectora de nuestra ciudad y por supuesto se trata de reunir pues amantes de perros y disfrutar de una jornada de un domingo de ese 6 de octubre de una jornada diferente efectivamente hay diferentes categorías así que podemos inscribirnos a las que queramos hay esa Canicross o si no una marcha familiar lo importante es ese día movernos disfrutar juntos y ese fondo solidario que también tiene que estar por delante y es en el que tenemos que pensar se donará un kilo de pienso a la asociación sin ánimo de lucro de FANIVA en defensa de los animales de Valladolid y cómo podemos inscribirnos pues mira las inscripciones ya están abiertas en la página oficial de venta de entradas del corte inglés con cada inscripción pues se entregará un welcome pack de manera presencial los días previos a la actividad tanto el viernes 4 de octubre como el sábado 5 en el corte inglés de Valladolid bueno pues con con una camiseta para el evento el dorsal la pañoleta para cada perro y como decías pues la Canicross contará con una prueba para los profesionales de 5 kilómetros y una versión amateur de 2 kilómetros y medio ambas además bueno se van a cronometrar teniendo en cuenta el tiempo de llegada a meta mediante chip por un comité experto de carrera y además la actividad es importante bueno pues aquellos que vayan a disfrutar de la Canicross tanto la profesional como amateur pues lleguen con tiempo a las 8 de la mañana al parque de las contiendas para que varios veterinarios pues controlen los microchips de los perros y también pues hagan un reconocimiento general de nuestras mascotas bueno pues eso también es bastante bastante interesante Rebeca ha llegado esta Canicross a Valladolid como primera edición ¿cuál ha sido el objetivo y por qué habéis intentado llevar adelante este proyecto que al final sí que se ha conseguido y que seguramente se instaure? bueno pues uno de los objetivos fundamentales siempre desde el corte inglés pues es contribuir ¿no? de manera positiva a la sociedad pues a través del desarrollo de distintas iniciativas que como esta Canicross y esta marcha familiar pues conjugan deporte con compromiso social ¿no? por la causa al final pues es unirnos ¿no? junto con el ayuntamiento de Valladolid en ese mensaje de pelear ¿no? contra el abandono es muy importante desde luego que no se abandonen a nuestras mascotas porque en nuestro día a día podemos vivir con ellas es una maravilla pero además podemos participar en pruebas como estas hacer deporte juntos y visibilizar un objetivo tan importante como el no abandono que bueno es el en el que trabajan cada día estas asociaciones por ejemplo como Defaniva a quienes van a ir estos kilos de pienso según los inscritos a esta primera edición del Canicross que llega a Valladolid el domingo 6 de octubre desde las 8 de la mañana en el parque de las contiendas ahí se juntarán tanto los dueños como los perros para correr o caminar juntos y sobre todo pasar una muy buena jornada Rebeca Bezos directora de comunicación del Corte Inglés en Castilla y León muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid a por esta primera edición de Canicross que disfrutéis mucho a dos patas o a cuatro lo que le toque a cada uno y que el año que viene sigamos hablando gracias a todos muchas gracias Rebeca ahí está para todos aquellos que tengáis mascotas que tengáis perros y que queráis salir a dar un paseo como hacéis seguramente a lo largo del día y varias veces llegas a primera Canicross a Valladolid y nosotros llegamos a la meta de las 11 de la mañana así que continuamos una hora más aquí en Vive Valladolid en la 99.9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!